Naysa invierte en el crecimiento y aprendizaje de sus colaboradores, aumentando su productividad y fortaleciendo su conocimiento técnico. Dentro del manejo de las capacitaciones se nos ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente dentro de la empresa. Mi historia con Naysa inicia desde el 2015 como encargado de planillas gracias a las capacitaciones. Actualmente yo tengo dos años de cumplir con el puesto de asistente administrador agrícola. Agradezco de corazón la oportunidad que se nos ha brindado, ya que todo ha sido en base a confianza. Creo que los logros han sido paralelos, han sido de beneficio para la empresa, tanto como para nosotros. Y gracias a Dios estamos en una empresa estable y creo que eso ha sido una mejora continua. Naysa apoya el desarrollo integral de sus colaboradores y su progreso de satisfacción personal.